Y bien, sean bienvenidos a Legión Rocky Amarilla Y bien, en el día de hoy les traigo un video bastante interesante respecto a la liga de expansión ¿Será que desaparecerá? ¿Será que continuará? Eso lo hablaremos en este video Pero antes de iniciar con este video quiero invitarte a que te suscribas a este canal Recuerda que así formarías parte de esta gran comunidad Al igual que bueno, si no te gusta el contenido después o algo así Puedes anularla sin ningún problema, es gratis y listo Nada, le picas y listo Ahora también quiero invitarte a que le des like a este video Porque recuerda que si rompemos el algoritmo de YouTube Al igual que lo hacemos compartiendo este video con todos tus amigos Que sean fanáticos a la liga de expansión, algún equipo de liga de expansión El Atlético Morelia, todos esos equipos Recuerda que los estamos cubriendo en este canal También te invito, te quiero invitar a que nos sigas en todas nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y TikTok donde estaremos trayendo más contenido Al igual amigos que si quieren pasar un buen rato, si quieren divertir Pásense por mi canal secundario de videojuegos, Medina Tech Tenemos un servidor de Minecraft 24-7 También tenemos, este, estamos jugando la saga God of War Y estamos jugando Outlast 2 Así que te invito a que te pases por allá Por así comencemos con este videazo Y bien amigos, bien amigos, amigos, amigos Tenemos información, si, tenemos mucha información La verdad es que es una información bastante veloz Estas informaciones que les voy a estar dando son veloces De hecho a lo mejor en algún momento voy a hacer shorts Para que sea más, más, todavía más rápido en menos de un minuto Pero esta información me voy a tratar de extender un poquito ¿Ok? Bien ¿Qué es lo que sucede? Bueno, bueno, bueno Ayer un medio de comunicación No sé que, bueno, es algo grande Sí, ya empiezan a tener cierta relevancia en Facebook Eh, un error que le puede pasar a cualquiera Ojo, o sea, esto le puede pasar a cualquier medio Nos pasó, por ejemplo, con Irapuato a nosotros A todos, creo que a todos los medios les pasó con Irapuato Entonces todo este tema Eh, le puede pasar a cualquiera Digo, no es por, por irme en contra de ellos O algo así O sea, esto le pasa a cualquiera No hay ningún problema Eh, de verdad, este Pues bueno, puede ser un error Un error lo comete Eh, equivocarnos a sus humanos Y un error lo comete cualquiera Y en este caso, Fútbol Sin Censura Pues cometió un pequeño error Ellos publicaban a través de su página De su página de Facebook oficial El siguiente O la siguiente nota Eh, de Liga de Expansión Podría desaparecer De acuerdo con el periodista Ignacio El Fantasma Suárez La Liga MX Estaría considerando desaparecer La Liga de Expansión Ya que no ha generado Los ingresos y ratings De Televisión Esperados Solo se reporta 50.000 televidentes Por partido Y menos de 2.000 personas En los estadios Estos números Ponen en un estado crítico A la Liga de Plata En México También la Liga Barajaría las multas Para los últimos 3 lugares De la tabla de descenso Y eso afectaría Más a la Liga de Expansión Ya que el dinero Va destinado A dicha competencia Bueno Eso era lo que nos compartían Nuestros compañeros De Fútbol Sin Censura A lo cual Bueno Ya de una vez Lo vamos a ir desmintiendo Esta noticia es falsa Eh, no sé Algún error tuvieron ellos Digo Cualquiera lo comete Porque ya de ahí en fuera Hemos visto Que lo demás Que han dicho Bueno Pareciera ser Completamente normal Completamente Este Real Y no No le vemos Este No le vemos Mayor Mayor Este Mayor problema ¿No? Pero 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 Ya podemos irles diciendo Que es falso Porque a través de sus redes sociales Le preguntaba Un usuario de Twitter A Ignacio El Fantasma Suárez Fantasma Suárez Es cierto que tú Escribiste Este Respecto a desaparecer La Liga de Expansión A lo cual El Fantasma Suárez Respondía Y eso lo respondieron Hace 23 horas Eh Recordar Este video Lo estoy grabando A las 5 de la tarde Del 23 de noviembre De 2021 Eh Por supuesto que no Yo no comenté Nada de eso Es fake Y si Es que esta noticia Es completamente Fake Para empezar amigos Bueno En cuanto a televidentes La Liga de Expansión Si Si Tiene Tiene ratings bajos No lo vamos a negar Pero tampoco Tan tan bajo Si tiene una media Algo elevada Y al igual O sea Eso no tendría Mayor relevancia Porque bueno También hay que entender algo La mayoría de gente No cuenta con una Televisión de paga Eh No sabemos En realidad Que este Este tema de Pues si De cuantos cuentan Con una televisión De paga Cuantos pueden ver El partido A través de Por ejemplo De ESPN De Claro Sports No saben No sabemos Si no tenemos Estos datos En concreto Ahora Eso de que Por partido Menos de dos mil Personas Bueno Hay que entender algo Hay restricciones Muchos estadios No han podido reabrir A su máxima capacidad Estadios como el Morelos Actualmente tienen un límite De hasta un sesenta por ciento De Eh De aforo Y si son de los que más Dejan entrar Pero hay estadios Que definitivamente O no les permiten Estamos por ejemplo El caso del Tamaulipas Que porque tiene errores Estructurales Y demás No están permitiendo La entrada a la afición Hay estadios Que hay O sea No es lo mismo En Morelia Que a lo mejor En Sonora O a lo mejor En Sinaloa Donde a lo mejor Pueden abrir más Pueden abrir menos Entonces Hay que entender eso Estamos en pandemia Todavía Y veremos Hasta cuando Podría regresarse El cien por ciento De la afición Además que la afición También tiene ese temor De ir No ir Que tal que me contagio Que tal que no me contagio Al igual que pues También hay Hay algo de cierto En cuanto a lo que La afición está dejando De apoyar ¿Por qué? Muy sencillo Porque la Es un torneo Sin sabor Es un torneo En el cual Si no hay ascenso No hay nada No hay nada Que te motive Y luego hay equipos Que bueno Empiezan a jugar mal Empiezan a bajar su rendimiento Lo veíamos por ejemplo En Morelia ¿No? Donde un tiempo Baja su rendimiento El equipo Y empiezan Los problemas Del conjunto canario ¿No? En cuanto a la afición Pero aún así Por ejemplo El estadio en Morelos Ha tenido una media De entrada De entre dos De entre tres mil Cuatro mil personas No es No es bastante Bastante menos No es como él dice Que un Menos de dos mil personas Porque la realidad Es que La mayoría de estadios Se han mantenido Esas medias Entre dos Tal vez Entre dos mil A tres mil personas Se ha mantenido Esa media Pero pues Les digo Cabe destacar Que es también Por temas de pandemia ¿No? Ahora Eso de las multas Lo de las multas Si es cierto Recordemos que esto Lo mencionaba De hecho David Medrano Hace unas semanas ¿No? De hecho Esas noticias Se las trajimos Que quieren ver Bajar la multa Darle menos dinero A los de expansión Ya lo han hecho Este torneo Y se quiere volver A bajar Esperemos que no sea así Porque la verdad Es que estaría pésimo Porque los equipos De ahí se mantienen De hecho Ya veíamos Lo que decía David Medrano Sería un duro golpe ¿No? Porque los equipos De ahí es donde Se mantienen De ahí es donde Obtienen sus mayores ingresos No todos Porque por ejemplo Ahí está el caso De Dorados Está el caso De Atlante Está a lo mejor El caso de Morelia Está a lo mejor El caso Por ahí me mencionaban A Zelaya Puede ser que también Zelaya Está entre esos De ahí en fuera Quien sabe Los demás No la verdad Los demás Sería cosa de investigar Pero hay equipos Que si pueden Y tienen opciones De subsistir Por si solos Ojo Independientemente Quien sea el dueño Porque por ejemplo Podemos decir Ah Morelia Es súper rico Porque tiene detrás A los dueños aguacateros Pero recordemos Que la liga Les pone un fair play Financiero Les pone Ahora si que Impedimentos financieros Para que los equipos No puedan gastar de más Eso es a lo que nos referimos Lo que ingresan los equipos Es lo que ellos Podrían gastar Y en este caso Con las multas Bueno Se complementa Para que puedan tener Un poquito más de presupuesto Para gastar No importa Por ejemplo Porque por ejemplo La Jaiba Es dueña de Es este Su dueño Este grupo Orley Entonces ellos Son súper millonarios Morelia Tiene detrás Todo el aguacate Michoacano Por ejemplo A lo mejor Entonces Eso es una cosa Que ves Pues oye Tiene mucho dinero Dorados Tiene a caliente Tiene el mismo dueño Que tiene Sholos También tiene bastante dinero Este Quien más Quien no sé Por ejemplo Incluso Sonora Sonora tiene dueños Muy importantes detrás Pero eso no es lo que interesa Aquí no interesa Si ellos tienen dinero O no tienen dinero Sino que Para que tú en la liga de expansión Puedas gastar Tú en la liga de expansión Tengas O te puedas decir Un equipo que pueda Fichar caro Tienes que ver Lo que ingresas Por ejemplo Si Morelia este mes Ingresó 100 mil dólares Esos mismos 100 mil dólares Morelia los va a poder gastar En el mercado invernal Eso es Lo que sucede Realmente No es de que No tengan dinero Porque en realidad Creo yo que a día de hoy Los que siguen En liga de expansión Son equipos que tienen Detrás Personas muy importantes Tienen detrás Personas muy pudientes Y personas que pronto Aspiran a tener un equipo En primera división Estamos viendo Por ejemplo Casos donde Por ejemplo Lo mencionaba Con los cimarrones de Sonora Tienen detrás Un dueño muy importante Incluso ya van a entrar Dueños de Naranjeros No sé Que van a entrar ahí En el caso de Zelaya Tienen también Sus dueños Bastante Bastante importantes Dueños que tienen Mucho dinero Y que podrían Fácilmente mantener Un equipo en primera división En el mismo caso De Dorados En el mismo caso De Atlante Con los Escalante Entonces Es un sin fin Todos los equipos Tienen dinero En realidad Todos sus dueños Si tienen La cosa es que Pues si Quieren evitar Que los equipos En un futuro Se vayan a la quiebra Que ya no tengan dinero Eso es lo que se quiere evitar Y para eso Se pusieron las multas Se quitó el ascenso Y demás Ahora Podrían Ahora Ya desmintiendo Todo este tema Más que el de las multas Es el que si podría Llegar a ser En cuanto a los otros temas Ya sabemos Que es completamente falso O que tienen Alguna explicación lógica Bueno Ahora si Vámonos A lo siguiente La liga de expansión Podría desaparecer En unos años Y la realidad Es que si De hecho Se tiene planeado Que desaparezca O sea La liga de expansión No Tal vez no a un corto plazo Pero si ya en un largo Más mediano O largo En un largo O mediano plazo ¿Cómo desaparecería La liga de expansión? Muy sencillo Convirtiéndose Nuevamente En el ascenso MX En este caso Esto creo yo Se tendría planeado Para 2026 Obviamente Con este Inter Que podría haber Entre 2023 2024 Donde los equipos Podrían llegar a ascender Pero de ahí en fuera Hasta 2026 Es creo yo Cuando va a desaparecer Como tal La liga de expansión Se va a regresar Al formato ascenso MX Y tan tan Se acabó Eso es lo que va a pasar Ahora ¿Quitarán las multas? Bueno Eso habrá que esperar A ver a mayo Ahorita no podemos decir Si o no Porque tendremos que esperar A mayo Tendremos que esperar A ver Que es lo que nos va a decir La FemexFood Así que amigos Esta noticia Esto es falsa Espero que les haya gustado Este video Déjenme saber en los comentarios Que opinan ustedes De esta noticia ¿Ustedes piensan Que la liga de expansión Desaparecerá a corto Mediano O largo plazo? Déjenmelo saber Aquí abajo En los comentarios Y bueno amigos Cuídenseme mucho Y los veo Después Peace